Acto de cierre del ciclo lectivo en el Instituto Río Paraná. Así es Rosana, bueno, como ustedes podrán ver en las imágenes, un acto muy emotivo donde despedimos a una promoción más de la institución de todos los niveles, del nivel inicial, primario, secundario, secundario adulto y de la capacitación profesional en ceremonial y protocolo. ¿Cómo van a ser las actividades en estos últimos días del año, enero y febrero? Bueno, nosotros ya cerrando por supuesto el ciclo 2017 con los exámenes donde los chicos ya están pasando a una nueva etapa, a muchos a un nuevo nivel, ¿verdad? Y proyectándonos ya para el ciclo 2018 con novedades. Algunas de ellas es que vamos a crear un centro cultural dentro de la institución donde vamos a brindar servicios de danza, canto, baile, instrumentos musicales, idiomas como para complementar los servicios que estamos brindando actualmente y brindar al papá, a los papás, un lugar donde los chicos puedan complementar sus estudios, ¿verdad? Y además, como siempre, ya aquellos interesados pueden acercarse para recibir información de clases de apoyo escolar que están comenzando en enero, como siempre en todas las asignaturas de todos los niveles y con el aval de una institución con casi 18 años de trayectoria. Un año muy intenso en el que también hubo reconocimientos y distinciones. Así es, bueno, que he sido elegida como docente ejemplar o a la trayectoria como docente. Así que agradezco a la gente de Premios de Corrientes por la mención que ha recibido, un logro muy importante y un premio compartido, porque sola realmente eso no sería posible. Por eso las felicitaciones, muchas gracias y felices fiestas. Bueno, igualmente felicidad a toda la comunidad correntina y especialmente a nuestros alumnos, a nuestros tutores y los esperamos en el ciclo 2018.